buenos días qué tal cómo están nuevo vídeo hoy vamos a hacer misiones de pavos misiones diarias este ya lo hice este a lo mejor lo hago a lo mejor no y destrucción diaria de máquinas recreativas que voy a hacer no sé en qué momento ya destruí una será que entre la misión y algún compañero lo habrá hecho pero bueno es muy fácil esta misión yo recomiendo hacerla en ciudad sobre todo en este mapa porque en esta misión porque esta misión aunque el mapa va alternando cabe la posibilidad de que te toque un arcade en la ciudad hay restaurantes hay hospitales están las estaciones policías todo pues también toca un arcade te puede tocar un arcade y ahí están todas las máquinas hay máquinas de sobra vamos de la misión y ya les muestro realmente la misión en completar para nosotros hacer nuestra misión y que los compañeros vayan avanzando con la defensa de la tormenta y ya bueno una vez entramos a la misión vamos a pasarnos por el mapa que es lo que les digo el mapa no siempre es el mismo aunque la misión sea la misma el mapa acá si encuentran un mapa donde suele salir una máquina recreativa destruida salvense y vuelvan a entrar yo por lo menos la misión se me acaba de joder porque los compañeros por lo visto acaban de destruirla porque me acaba de subir me acaban de ver realmente voy a buscar mapas voy a buscar máquinas recreativas eso es que alguna persona con un compañero tendría la misión también ves aquí hay maquinas recreativas eso es que algún compañero tenía también la misión y la destruyó y bueno me la dieron a mi para 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 y ya lo único que me quedaría me estaba muy nervioso me estaba muy nervioso pensé que no me estaba escuchando nada ya lo que nos quedaría es completar la misión completar la misión y ya luego reclamamos los pavos ahora con lo que se acaba el video les muestro pero es eso básicamente la misión que les dije entras y un truco es te vienes a la misión y la anclas tú anclas la misión entonces en el mapa te van a ir saliendo maquinas recreativas no siempre pero cuando te vayas acercando te van a ir saliendo por lo menos eso lo he notado yo ahora me arroja así pero bueno nada yo espero que les haya servido y les haya funcionado y ahora les muestro los pavos bueno ya completamos la misión a ver que me acomodo me tomo mi cafecito victoria que le damos el escape y a la C saltamos saltamos, continuamos experiencia nada, nula un cofercito que no me va a dar nada bueno esto que me va a esperar 10 segundos para irme como no tengo tanto tiempo que he retenido pero bueno que les estaba diciendo me voy a dar el doble de pavos tipo 80 y 80 porque yo hice dos misiones y se las destruyen las maquinas recreativas y eliminar los cáscaras con un ninja aprovecho el tiempo y saqué dos videos muy solo en una sola misión de carga ya si quieren saltarlo ya si quieren saltarlo lo que quieran porque evidentemente me lo va a dar aquí está abrimos el cofre siguiente experiencia oro recoger todo aquí ya me deberían dar pavos 80 pavos y experiencia y aquí 80 pavos más y experiencia nada eso fue todo el video espero que les haya gustado les haya servido recuerden que fue en esta misión aquí y nada eso que les haya funcionado les haya servido que hayan logrado la misión y que hayan sacado los pavos y nada recomiendo dejar un like y suscribirse gracias